Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, traigo esas respuestas, ¿verdad? Que quedaron pendientes de los dos últimos premier. Vamos a empezar con Fabiola. Fabiola Salinas, mami, tú pagaste un súper naranja. Bueno, soy sagitario. Quiero también decir, antes de empezar, ha estado el tiempo muy lluvioso. Truenos, relámpagos. Aquí en Kansas City, Missouri, todos estos días. Es decir, han habido momentos que ha salido el sol, pero por muy poquito tiempo. Pero hace ya dos días he de corrido. Una tormenta y llueve y bueno. Entonces, ahora aproveché de que por lo menos está nubladito y todo, pero no está tronando ni relampagueando. Así que bueno, vamos a hacer esto lo más rapidito posible porque esto se ha mantenido así. Un día de esto salimos a directo. Así que estén pendientes. Bueno, Fabiola, vamos a ver, mi amor linda. Soy sagitario. Quiero saber si vamos a volver con José Sanhuesa, de Scorpio. Si vale la pena seguir esperándolo. Si todavía José me ama. Vamos a ver, mi amor linda. Vamos a ver lo que te sale. Claro que sí. Fabiola Salinas pregunta por José Sanhuesa, de Scorpio. Fabiola Salinas. José Sanhuesa. Ok, mi amor linda. Vamos a ver. Bueno, aquí sale el nueve de copas. ¿Verdad? Aquí sale una persona. El pendiente a ti y a otra persona. Aquí yo veo que esta persona se representa muy frío a veces. Por eso tú dudas del sentimiento. ¿Verdad? Pero mira, tú le gustas mucho y sí hay sentimientos. Claro que sí, te extraña también. A pesar de la frialdad, te extraña. Ok, tú sales como la emperatriz en su vida. Ok. Aquí yo veo que los cambios son los que no se dan. Como que no hay esa motivación como para hacer cambios importantes para ustedes. Aquí hay un signo tierra fuerte. Está una persona muy fuerte, pero sale por medio de una traición, como una traición en medio. Ok. Tú sabrás. Aquí hay otra persona, sí, en la vida de él, pero él está, a pesar de su frialdad, pensando mucho. Esta persona, José, sale extrañándote. Y tú sales aquí como la emperatriz. Ok. Vamos a ver una cartita de Lenormand. Consejo de Lenormand para ti. Mami, date tranquila porque yo veo que sí vienen avances. Tú eres muy importante en la vida de esta persona. Y sí hay sentimiento. Él está como resolviendo situaciones. Ok. Vamos a ver lo que te dice Lenormand. Este es como más como el consejo. Ok. Vamos a ver. Fabiana Salinas y José de San Huesa. Ay, mami. Mira el parque, el anillo, las estrellas y los delfines. Mami, viene a través de la comunicación. Mira lo que él quiere. Estabilidad contigo. Una relación más estable. Viene una reconciliación en 20. Pueden ser 20 días, ahora que sean 20 horas. Ok. Y aquí después sigue fluir. Ok. Este, una relación fuerte. Usted tiene una relación fuerte. En la intimidad, ustedes se entienden mucho. Hay mucha conexión. Ok. Así que sí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a ver ahora con la próxima persona. Patti Kemi, muchacha linda. También hermosa. Hola, mi Judy, hermosa. Antes que nada, gracias por tu tiempo y tus palabras llenas de amor y esperanza. Eres un ángel. Ay, mami, gracias. Me gustaría saber qué me espera en el amor a corto plazo. Regresar a mi ex. Soy Patricia Mendoza, del 6 de agosto del 77. Vamos a ver, mami. Vamos a ver, a ver, a ver. Patricia Mendoza. Patricia Mendoza. Vamos a ver, mami. Tú eres Leo. Fuego. Y él es. Tú no pusiste tu ex, mami. Nada de tu ex. Ok. Bueno. A ti te la voy a leer así. Pero es importante siempre poner el signo o el nombre. A ver, mami. Vamos a ver. Bueno. Aquí parece que es mucha la carga. Ha pasado ya muchas cosas. Hay muchas situaciones que ustedes han vivido ya que se hace pesada. Se hace una relación súper, ¿cómo decirte? Una relación difícil. ¿Ok? Sale aquí el sol. Esta persona sí quiere ciertas alegrías contigo. Viene a ofrecer el caballo de copas. Pero es una persona que se aleja. Es una relación. Mira, empiezas con lo difícil y terminas con el colgado, que es el sacrificio. No es por situación de amor, no es que no te ame, no es nada. Sí viene algo rápido, pero vuelve y se aleja. Mira, cuántas copas te salen. Ok. Aquí es cuando yo te digo que, Patricia, mami, tranquila. Ok. Aquí parece que hay otra situación. Hay una traición por medio de una otra persona en medio. Mami, nada, tranquila. ¿Oíste? Porque sí, a pesar de esto, esta persona va a seguir avanzando por el sentimiento. ¿Ok? Por el sentimiento. Vamos a ver. Vamos a ver, mi amor linda. Pati. Vamos a ver, mi amor. Ahora te voy a dar la carta tuya de Lenormand a ver que viene contigo esta persona. Tú no me diste el nombre, mi reina linda. Patricia Mendoza, Leo, fuego, fuego, fuego. En tu relación. Bueno, hubo un cambio. ¿Ok? La comunicación algo como que paró. Pero vuelve otra vez la estabilidad y el movimiento. ¿Ok? Con más honestidad y más sinceridad te llega una alegría rápido. Y la estabilidad. Te tiene que esperar. Pero sí, yo veo que vienen avances, mami. Ok. Yo sé que a veces se dilatan y cosas. Pero ustedes tienen que ver que las energías están ahí. Aunque las energías también pueden cambiar. Pero mientras te estén saliendo así, tú mantén tu fe. Siempre. ¿Ok? Y sí, vienen avances, mami. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver un besito, Pati, mami. Te amo mucho. Tres super chas diferentes preguntas. Vamos a ver, mi amor. Hola, Judy. Tal como me dijiste. Dolor, mami. Tristeza. Se te volteó ahí. Una carta que habla mucho de depresión. El nueve de espadas. Andrea Sánchez. Hola, Judy. Tal como me dijiste. Después de un mes exactamente se comunicó conmigo Martina Chavión de Capricornio. ¿Qué viene entre nosotros? Yo puse. ¡Ay, un testimonio! ¡Ya! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ay, mami linda! Vamos a ver. ¿Qué viene ahora? Qué bueno que pueden dar, aunque sean sus testimonios. Ojalá que se animen a darle un voz. Es un testimonio muy bonito porque se te dio la predicción exacta, mami. Andrea. Martín es Chavón y Andrea Sánchez. Vamos a ver, mi amor linda. Bueno, aquí parece que situaciones como que aburren a veces en la relación. No caer en eso. Él está pensando en ir muy lento y también está pensando como tomarse su tiempo. Realmente esta persona está como queriendo estar solo. Aunque haya avanzado, que bueno, pero en su sentir es como que quiere como un tiempo, quiere como estar solo. Pero mira, ahí están los ángeles ayudándote y la reconciliación. Esto va a pasar. Lo que pasa es que él tiene otras situaciones que está como trastornado, como aburrido. Pero mira, tú sales como la emperatriz y sale la templanza y la estrella. Un sí rotundo, mami. Te esperan avances. Ok, a pesar de cómo él se sienta, los ángeles te están ayudando. Andrea Sánchez pregunta por Martín es Chavón, el consejo para ella. Martín es Chavón con Andrea Sánchez. Vamos a ver, mami. El ancla, el camino. Va a seguir avanzando. Vienen encuentros, sentimientos, el corazón. Y la montaña, lo mismo que te digo. Él a veces se enfría, da dos pasos para atrás, pero después vuelve y da cuatro para adelante. Cambios. Ten cuidado porque se puede acercar una temporada un poco. Date tranquila y mantén siempre la fe. Es una relación que por ahora, y tú tienes que saberlo para que te mantengas con calma. Ahí te mames. Date tranquila porque él va a seguir avanzando. Pero también te lo digo igual. También puede dar un pasito para atrás. Tú tranquila. Vamos a ver qué te dice ahora la otra. Oh, otra tirada. Tú pagaste cuatro. Andrea Sánchez, Judy Diego Fernández de Virgo. Yo me alejé y no le hablé más por su cambio de actitud conmigo. ¿Qué viene entre nosotros? Yo piso. Vamos a ver, mi amor. Andrea Sánchez pregunta por Diego Fernández. Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver. Andrea Sánchez y Diego Fernández. Virgo. Está grabando. Sí. Está grabando. Bueno, aquí él está la defensiva. Ok. Sí. Está la defensiva y manteniéndose frío. Ok. Pensando mucho y en sus situaciones ocultas, mami, en la relación de ustedes. Es una persona que guarda muchos secretos y es una persona con un sentimiento oscuro. Como que no, tú no, es una persona que no, no habla mucho, no expresa mucho y no puedes a veces leerle mucho. ¿Oíste? Aquí está él y sale otra persona. Lamentablemente yo no puedo, yo tengo que decirle las cosas por razón. Vamos a ver. Vamos a ver, Andrea. Con Diego Fernández. Andrea Sánchez y Diego Fernández. Cambios. Corte. Hay un corte ahora entre ustedes, un distanciamiento, pero vuelve otra vez y puede querer avanzar. Oíste. Te puede llegar una carta como para volver otra vez, pero mami, mira, yo te voy a decir, sí vienen avances en la comunicación. Y puede venir en tiempo de avance. Pero tienes siempre que irte con cuidado porque este hombre es como que no habla siempre la verdad, no te dice la verdad. Puede venir un avance más para adelante. Después de 20 días, un mes, vamos a ver qué pasa. Tú me vas a contar. Ahí está. Tienes que tener cuidado porque él es una persona que no dice todo, se oculta muchas cosas y es un tanto egoísta. Vamos a ver, mi amor, Andrea Sánchez. Otra quisiera saber si Diego Fernández de Virgo se va a volver a comunicar conmigo o debería serlo yo. Sí se va a volver a comunicar contigo, ok, pero esto es lo que te digo, oculta cosas, hay otra persona ahí, ok, hay cosas ocultas. Sí va a volver, pero vuelve y se aleja, puede volver a alejarse muy, muy de seguro, ok. Yo pienso que tú debieras darte tu valor, pienso. Ok, mamá, vamos a ver. Ok. Quisiera saber si Diego Fernández de Virgo se va a volver a comunicar conmigo o debería serlo yo. Vamos a ver si va a haber comunicación, si Diego Fernández se va a comunicar contigo. Él está en tomas de decisiones. Sí va a comunicarse. Sí va a comunicarse. ¿A qué signo tierra? ¿Qué signo es él? Y parece que lo dijiste anteriormente. De Virgo. Él es Virgo. Él viene a ofrecer, a querer que tú trabajes con él. Viene una reconciliación, viene una comunicación, pero tú te vas a sentir que no vas a saber qué hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú sabes que hay otra persona, te lo vas a presentir o lo vas a sentir. ¿Ok? Y vas a estar como en ese sufrir. Es muy, viene a cama de amor, muy posible, pero vuelve otra vez la torre y vuelve otra vez el no dar, el no avanzar porque no puede dar más. La torre y la escasez. El no dar, el no, el desbalance por eso. Aquí hay una persona muy fuerte en su vida. ¿Oíste? No sé si tú sabrás de esto, mami. ¿Ok? Hay una persona muy fuerte en su vida. Tú para este otro quisiera saber. Creo que ya te la leí las cuatro, las tres, déjame ver. Ah, o tres. Ok, mami. Andrea, date tranquila, mami. Vamos a ver. Andrea Sánchez con Diego Fernández. Vamos a ver, mi amor, linda. El parque. El avance, como te dije. Viene como a querer, como aclarar cosas contigo. El perro. De frente a eso. Muy de frente a eso. Para un nuevo comienzo. Las intenciones. Vamos a ver. Aquí hay que estar la mentira. ¿Ok? Las nubes. La estabilidad. Y el corte. ¿Ok? No te dice las cosas como son. Sí tienes sentimiento por ti, mami. Sí hay sentimiento. Pero a veces es simplemente que no puede dar lo que tú quieres. Tal vez en el momento no puede. En este momento no puede. Y viene un corte y las dudas, los miedos. Ahí que te digo la mentira. Los ratoncitos. No actúa bien. Y por eso se ocurre ese corte otra vez. Es una relación que tú tienes que ir con cuidado. Darte a valorar y que te diga la verdad. Míralo a los ojos. Y ahí tú vas a ver. Los ojos son las ventanas del alma. ¿Ok? Vamos a ver, Andrea. Mi hermosa Judy, ¿cómo estás? Las energías de Diego en este momento. Tendremos comunicación Diego de Tauro. Yo, Andrea de Sagitario. Ok, vamos a ver, mi amor. Andrea pregunta por Diego. Tú eres Sagitario y Diego es Tauro. Si van a ver avances, vamos a ver. Hay otras opciones. Aquí él tiene más opciones. Por eso es que él se aleja triste. Porque ahora mismo es como que está atado. No sabe qué hacer. Hay un sufrimiento aquí. ¿Ok? Pero viene una reconciliación. Viene una comunicación. Un comienzo forzoso, quiere decir. Y tú te esperas la victoria. Pero es una persona que quiere ir lento y no te dice todo. Hay otra persona en medio aquí. No sé si tú sabrás. Y te pone como entre la espada y la pared que tú no sabes qué hacer. ¿Ok? Y ahí es que yo te digo que ahí están las situaciones ocultas. Cosas que no te dicen. Y eso causa mucho dolor y tristeza en la relación. Vete despacio, mami. Oí. Vamos a ver. Jessica Rodríguez. Mi Judy Bella soltar no está siendo fácil. Y tuvimos un contacto porque agradable fue doloroso para mí. Poco agradable fue. Ok. Ok, Jessica, mami. Mi Judy Bella soltar no ha sido fácil. Y tuvimos un contacto. Poco agradable. Fue doloroso para mí. Quiero saber si Isaac de Géminis realmente no siente ya nada por mí. Ni como amiga Jessica de Tauro. Vamos a ver, mi amor. Jessica Rodríguez pregunta por Isaac de Géminis. Isaac es Geminiano. Y tú eres Jessica Rodríguez de Tauro. Vamos a ver, mami. Te voy a hacer la otra tirada para ver el sentimiento. ¿Ok? Y el avance. Bueno, ¿cómo te sientes tú, Jessica, en esta relación con Isaac? Isaac. Mira. Tú sientes la frialdad de él. La dureza. Tú estás sufriendo mucho eso. Hay amor, mami. Sí. Hay sentimientos. ¿Ok? Claro que tiene mucho amor por ti. Mami, mira. A mí con esta carta no te extrañes si este hombre viene de repente a darte una sorpresa. ¿Oíste? Lo que pasa es que se cuida de alguna situación. Él está a la defensiva. Pero está queriendo como avanzar. Piensa que es mucho la situación. Sí viene con planes. Pero siempre a su modo. Es una persona muy egoísta también. Y ahí sale su carta Géminis. Él es aire. Sale muy dado, mira, a otra persona. ¿Ok? Sale de frente a otra persona. Siente que lo tuyo y lo de él es una situación súper difícil. Tú después me dirás en los comentarios. ¿Ok? Es una relación que sí hay amor, mami. Pero él se cuida de esta situación. Va a tomar decisiones. Sí. ¿Oíste? Y va a avanzar. Él va a avanzar. Estate tranquila. Él va a seguir avanzando contigo. No te... Tú... En tu posición. ¿Ok? En tu posición, mami. Vamos a ver. Juliana Jen. Mami, ¿cómo tú estás? Hola, madre. Yo de nuevo. ¿Cómo me ves en mi trabajo? ¿Viene mejora? ¿Me ves en algún trabajo nuevo? ¿Cómo me irá en mis negocios independientes? Te quiero mucho yo, Juliana Jen. Aris. Vamos a ver, mi amor. En lo económico. ¿Ok? En el dinero. ¿Cómo te va a ir a ti, Juliana, mami? Bueno, nuevos planes. Nuevas situaciones. Pero estás cuidándote, mami. De alguna situación en el trabajo. Es como mucha la carga. Todo es trabajo. Todo es de trabajo, mami. Mira. La situación tuya está como más en el trabajo. Como que es... ¡Wow! Tanto gasto. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y puede haber una situación aquí donde un jefe o se aleje o te diga que te tienes que... que ausentar por un tiempo en el trabajo. Hay personas aquí... Hay un jefe que te mira como con otros ojos. ¿Oíste? Te mira como con otros ojos. Aquí tú estás como aburriéndote de una situación que pasas. La situación es difícil. Tú te mantienes ahí tratando de avanzar. Pero yo veo aquí... Es como un despido o algo por un jefe. Por una situación... Como un chisme o algo en el trabajo relacionado a una mujer. Al sentimiento, a ti, a otra persona. Es como algo ahí. Tú después me dirás en los comentarios. Que no te puedo tirar más cartas porque eso sería una personalizada, mami. Yo por eso me limito porque no puedo... Tengo que darle a usted en igualdad a todas. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Juliana en su trabajo. Bueno. El perro. Una traición de un amigo. Comunicaciones sobre esto. Como que te van a dar como... Si te vas... Si te vas a encontrar algo de una vez. ¿Ok? Yo veo que en lo económico no te va a faltar dinero. ¿Ok, mami? Pero hay una traición en tu trabajo. Y tú como que te van a decir algo o tú te vas a enterar o algo. Tú vas a seguir avanzando. ¿Viste? Te veo estabilidad en tu trabajo. Pero es como... O te enteras que alguien se va. O te dicen a ti que te tiene que ausentar o cambiar de local o algo así. Tú después me vas a contar. ¿Oíste? Pero ahí viene un cambio fuerte para ti. Pero tú triunfas. Tú vas a pisar. Donde quiera vas a pisar. Que bueno. Amén. Entonces ven como los péndulos ayudan. En todas las cosas. Yoana... Yoana Rieta. Quiero saber si va a haber reconciliación y estabilidad entre Capricornio y Sagitario. Vamos a ver, mi amor. Si va a haber una reconciliación entre Capricornio y Sagitario. Van a estar trabajando en eso, pero no se da todavía. Marca el tiempo aquí. Hay como situaciones ahí de mentiras y eso que se van a estar hablando y como la defensiva. Después van a querer como cuidar más la relación y vienen movimientos ya como en cuatro. ¿Ok? Si viene la reconciliación, pero más para adelante. Vamos a ver qué pasa el 17 de este mes. ¿Ok? De este mes que entra. Vamos a ver qué pasa. Que vienen siendo dos semanas y media. Tres más o menos. Ya está entre ahora y cuatro. Vamos a ver qué pasa de aquí a cuatro, cuatro semanas. Tú después me dirás. Te vino una alegría, oíste, con esto. Bueno, vamos a ver qué te dice el Lenormand a ti, Yoana Rieta. Vamos a ver qué te va a pasar a ti. Qué consejo te dan. O no, qué te va a pasar. Qué consejo te dan en esta situación. Que ya sabemos que algo se va a mover positivo para ti ya pronto, oíste. Vamos a ver. Yoana Rieta, Capricornio y Sagitario. Bueno, aquí sales tú. Sale la montaña del estancamiento ahora mismo, la frialdad. Vienen cambios. Ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado. Porque aquí te sale la tristeza. Pero las cosas sí se van a aclarar. Y va a haber como más estabilidad. Pero es una relación así, mira. Una carta buena, una mala. Una mala. Buena, mala. Es una relación que ahora mismo es como un alto y bajo. Tú tienes que seguir mirando las energías. Oíste, mami, porque está muy cambiante. Eso es cuando viene mucho movimiento. ¿Ok? Buenos y malos, buenos y malos. Tú después me dirás. Ojalá que no, mami. Ojalá que Dios cancele. Los guías te cancelen todo esto, mami. Vamos a ver. Maribel Rosé. ¿Cómo me ves? Soy Géminis. Estoy preocupada por mis hijas. Últimamente estoy como que nada me sale bien. Gracias, bella Judy. Ay, mi amor linda. ¿Qué te pasa con tus niñas? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver por qué no te salen bien las cosas. Entonces, ok. Ok. Aquí veo a alguien que se va. Puede ser una hija tuya, la mayor. Hay una discordia en medio. Si te veo como que quieres. Mami, muchas espadas. ¿Qué te puedo decir? Un péndulo. Un péndulo. El del canal es para abrir. Es que tienes que ser tú un péndulo. Los avances están estancados. Hay dos. El movimiento viene y vas a tomar decisiones. Y después vienen las cosas y se arreglan de caballo. Y una decisión en medio. Lo que quiere decir es que hay decisiones que se tienen que tomar. Aunque sean dolorosas, se tienen que tomar porque vas a triunfar. Aunque sean situaciones de algún trabajo. Es como un movimiento de trabajo, como algo. Se tiene que tomar, pero sale de bien. Aquí hay situaciones, pero viene la felicidad. Es como que hay muchas contradicciones, mami. Eso es lo que yo puedo ver. Vamos a ver. Maribel Rosel. Hay contradicciones. Esas son las cartas que te salen muchas espaditas, mami. Comunícate conmigo si te interesa limpiar eso, oíste. Vamos a ver. Maribel Rosel. La culebra. Contradicciones. Lo negativo. Con tus hijos. Es como que algo estanca. Pero viene una solución y viene estabilidad también. Van a haber más tranquilidad y va un movimiento. Un consejo de una amiga te ayuda en esa. Es como un consejo que un amigo te da. Te ayuda a salir. Mira, el corte. Una persona como que se aleja de la casa. Hay un corte en la casa. Hay como algo ahí. Alguien como que se aleja o algo así. ¿Ok? Tú sabrás. Yo digo que tienes que limpiarte un poquito, mami. A veces es necesario. A veces nos cargamos mucho. Bueno, vamos a ver. Aquí me voy con la próxima personita. Vamos a ver. Yo pienso que ya esto es un desbloqueo. No decir nombre. Ay, mi madre. Ok. Vamos a ver. Salud. Ok. Aquí me voy con. Aquí no puedo decir nombre. Pero es una situación de salud. Ok. Estas son de salud. No decir los nombres. Aquí hay tres personas. La primera empieza con A. Vamos a pedir. Cancelamos. Solo el plexus chakra. Pedimos primero permiso al péndulo. Amén. Protección tanto para mí como para todos ustedes. San Miguel Arcángel. Protección. Bueno, desbloqueo. La primera persona es para la depresión. Y empieza con A. Ok. Y el apellido me parece que. Bueno, no. Nada más voy a decir el primer nombre. Que me dieron A. Ok. Hay otra de depresión. Empieza con C. Y hay una que empieza con E. Y es de fertilidad. Que salga bien. Vamos primero a la primera persona. Voy a decir el nombre de mi mente. Adolescente con problemas de depresión. Quince años. Cancelamos lo negativo. Cancelamos todo lo negativo alrededor de esta persona. Pedimos protección. Que la mente se le aclare. Solo el plexus chakra. Vamos a limpiar. Amén. Sí, está muy fuerte la energía negativa aquí. Depresión. 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 Yo también lo estoy sabiendo. Hay mucha depresión aquí. Mucho dolor. Estoy diciendo mi nombre en la mente. No. Estoy diciendo mi nombre en la mente. Vamos a ver. Aquí me voy con la próxima persona. Cancelamos. Con la C. Estoy diciendo el nombre. Y el solar plexus chakra. También a tratarte esto de la depresión. La persona número dos. Para que hayan situaciones que limpien. Que se limpien las energías negativas del solar plexus chakra para ti. Depresión. Vamos ahora a la tercera persona. Con E. Libra. Problema de fertilidad. Que su tratamiento salga bien. Sacra el chakra. El chakra que está en el ombligo. Sus órganos fértiles y femeninos. ¿Verdad? Sus órganos genitales. Sus ovarios. Su útero. Que todo está a la perfección. Para que tú puedas encontrar y alcanzar esa fertilidad. Vamos a ver. Amén. Amén. Que puedas quedar embarazada. Que se te abran todos los términos. Cancelamos todo lo negativo. Amén. También el número cuatro es con D. ¿Ok? Es neumonía. Lo neumalizan en sus tratamientos. Vamos a declarar sanación. Cancelamos de negativo. ¿Dónde empieza el nombre de él? Para la neumonía. Cancelamos la enfermedad en ti. Cancelamos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que esa neumalización es ya. Ese tratamiento termine ya. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos sanación para toda esta persona. Amén. La número cinco con G. Bronquios. Vamos a limpiar los bronquios. El sistema respiratorio completo para ti. Ok. Tu nombre empieza con G. Bronquitis. Parece que son hermano con la otra persona. Ok. Bronquios. Problemas en la respiración. Limpiamos. Cancelamos negatividades. Y declaramos salud para estas personas. Amén. Que se le limpie todo su sistema respiratorio. En el nombre de Jesús. Amén. Para la sexta persona es la mamá de los niños. También. Con problemas respiratorios. Ok. Tiroides. Sistema nervioso. Ansiedad y depresión. Vamos a limpiar la enfermedad. Vamos a declarar sanación para esta familia. Vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángel. A San Rafael. Que visite este hogar. Estas personas que están padeciendo de alguna situación. En sus sistemas respiratorios. Y la madre de tiroides, nervios, ansiedad y depresión. Sola el plesus chakra para ti. Vamos a limpiarte. Acabo de decir tu nombre. Con fe, mami. Date tranquila. Y pídele también tú a Dios que te dé esa fe. Los guías están ahí para ti. Y tú vas a ver una mejoría, mi amor. Date tranquila. Y ten mucha fe. Mucha fe. Doctor José Gregorio Hernández. Visite esta casa, este hogar, esta familia. Por favor, llénalos de salud. Que todo lo malo se cancela en el nombre de Jesús. Amén. Cancelamos negatividad. Y declaramos mucha salud. Sanación, recuperación. Para siempre que hay estabilidad en la salud para esta familia. Cancelamos negatividad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensé que se iba a parar. Pero sí. Pensé que se iba a parar. Pero sí. Bueno, ahora me voy con la siguiente persona. ¿Cuándo te va a buscar? Paula Uribe Botero. Vamos a ver, mami. ¿Cuándo te busca Sergio Pineda Grisales? ¿Cuándo va a volver a comunicarse? ¿Cuándo te va a buscar? Paula, tú eres Libra. Bueno, mami, mira, aquí hay una situación ahora mismo con otra persona, mucha tristeza. Ok, sí te extraña y está triste por la situación que ustedes viven. A ti te siente él muy fuerte. Veo que ustedes van a estar trabajando en la relación. Necesita seguir trabajando. Viene movimiento más adelantito. Tú vas a saber de esta persona. Vienen decisiones que esta persona va a estar tomando con respecto a ti. Es como que sale de una situación para buscar su felicidad y necesita como sanar. Yo veo que viene un cambio positivo para ustedes, pero esta persona no quiere ofrecer mucho. Yo pienso que las energías que te salen, mira, las energías que te salen. Espadas, cartas súper negativas. Yo pienso que hay energías aquí. Muchas espaditas. El movimiento está, pero es como que se troncha, se estanca. El movimiento está, pero mira, después dos cartas súper negativas. El cinco de oros y la torre. ¿Qué quiere decir eso? Que hay energías que están bloqueando. Y él está como súper excepcionado, como que está como cansado, agotado de todo lo que le está pasando. Yo le siento a él ciertas situaciones. Él como que está pasando situaciones difíciles. Veo movimientos, pero no son movimientos muy buenos. Que digamos que yo te pueda decir, sí, Paula, todo se va a mejorar. Todo, ¿verdad? Son movimientos, pero para lo mismo. Vamos a ver, mami, vamos a ver. Yo pienso que debieras de hacerte... Vamos a ver qué te sale aquí primero. Vamos a ver cómo va a ser esto. Vamos a tirártela de aquí a dos meses, el consejo. Esto es extra para ti, ¿ok? Te voy a regalar estas cuatro cartitas. Que normalmente la doy, pero supuestamente una, dos, tres. Pero vamos a tirarte un poquito más con el niño de mana. A ver qué pasa, mami. Vamos a ver. Paula Uribe Botero, Libra. Ella pregunta por Sergio Pinera Aries. Aquí está el parque. Aquí está la estabilidad. Va a querer como venir a visitarte otra vez, pero vuelve otra vez la tristeza, se aleja. Hay sentimientos, sí, pero vuelve y se aleja. Es como una relación inestable. ¿Cuáles son las intenciones de él? Un nuevo comienzo. Noticias. Quiere comunicarse. Quiere venir a visitarte. Quiere realmente, pero lo hace de una forma que a ti no te hace sentir bien. Es como a su manera. Él es un tanto egoísta, ¿ok? Y la montaña marca el silencio, las energías negativas, el bloqueo, el estancamiento. Aquí yo te voy a decir, yo no sé si tú te diste un pedido, creo que sí, no hace mucho, ¿verdad? ¿Qué tiempo atrás, mami? La situación con este muchacho es como que él ahora mismo está con sus situaciones y como que se agrava lo tuyo con él. Es como que él mezcla todo. Como que se envuelve y como que se frustra y como que todo, todo pagan. Todo pagan, ¿ok? Vamos a ver a la luz Esther Aguilar. Eres Tauro. Hola, Judy. La semana pasada fue mi cumpleaños. Felicidades, mi amor. Y verte es un buen regalo. Ay, mi amor linda. Aquí te voy a regalar un poquito más de cartas. Claro que sí. Quisiera saber qué va a pasar en mi búsqueda de empleo. Cuando encontrar un empleo estable. Gracias, Judy. Vamos a ver, mi amor. De aquí a cinco meses. Vamos a ver qué viene. Cinco o seis meses. ¿Qué viene para ti? Y Luz Esther Aguilar Tauro. ¿Qué viene para ti en tu búsqueda de trabajo, de empleo? Bueno, ahora mismo estás tratando de cuidar un poco tu dinero. Viene una nueva oportunidad. Qué bueno. Viene felicidad. Qué bueno, mami. Vienen avances que a veces se bloquean. Pero hay una persona que sí te va a ayudar. Es una persona que tiene como alguna relación con alguien o en lo legal o un jefe. Y te va a ayudar. Puede ser una hermana, una prima, alguien muy cercano a ti. Te va a acomodar esa mano. Ahora mismo hay un estancamiento y eso te hace sentir mucho. ¿Ok? Muchas espaditas. Aquí es cuando yo le digo a ustedes que se hagan péndulos. Mami, mira. ¿Cuántas cartas? Eso es lo que te ha estado bloqueando. Tú vas a salir. Van a venir un nuevo comienzo. Pero va a ser por una ayuda. El estancamiento está ahí en las energías. ¿Ok? Vamos a ver. La perrita se calma un poquito. Vamos a ver. Luz, Esther, Aguilar y tal vez Tauro. En tu búsqueda de empleo. Aquí sale el cambio. Van a ver un poco de situaciones ahí. El camino se abre. Vas a tener que tomar decisiones. Y te sale eso. Ese buen. Vienen decisiones que se van a tomar. Y sí. Viene algo bonito. Mami. Vamos a ver qué pasa de aquí a dos. Dos meses. Puede ser dos semanas. Ok. Ahí veo que recibes como una ayuda. Alguien te ayuda como a tú lograr algo. ¿Oíste? Mantente bien positiva. Porque uno a veces puede afectar. Afectar las energías. Vamos a ver. Gratuita. Estefanía Bastidas. Mami hermosa, por favor, quisiera saber. ¿Cómo le va a ir al papá de mi hija en el trabajo que le ofrecieron en el chinque? Chinque. Chinque. Oh, quinche. Si le iba bien, me dijo que nos llevaría a vivir con él a formar nuestro hogar. Me conviene ir si se va a dar la... Yo soy Leo y él es Sebastián. Estefanía Scorpio. Estefanía es Leo y Sebastián. Muchas gracias, mi ángel. Vamos a ver, mi amor linda. Ok. Si se le va a dar primero y si te conviene. Vamos a ver, mi amor. El consejo está en la número tres. Si te conviene. ¿Oíste? Las otras son para la situación de... Sebastián Scorpio. Sebastián Scorpio. ¿Y tú eres Estefanía? Leo. Vamos a ver. Sí. Situación de empleo. Esta persona sí... No mames. Hay una noticia ahí que no te va a gustar. Él sí. Yo no creo que aquí... Es como que tú vas a sentir un alejamiento de él. Y como que lo que te está diciendo. Ten cuidado. Ten cuidado hacer un movimiento. Y que después te dejes enganchado. Hay situaciones aquí. Terceras situaciones. Ten cuidado. Él sí va a alcanzar lo que quiere. Aquí veo movimientos. Y le van... Pero... A ti tienes que irte con cuidado. Porque el consejo te sale aquí... Dolor. Traición. Lágrimas. Por un movimiento de trabajo. Tienes que irte con cuidado, mami. Cuando él se vaya... Las cosas pueden cambiar. Porque él te va a extrañar. O cuando él esté en su movimiento. Va a haber como algo ahí... Que como que va a despertar... Esa... 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 Extrañar. Ese... Ese añorar. Vamos a ver, mi amor. Tres leos. Y él es Sebastián Escorpio. Vamos a ver. Sí. A él se le da... Ok. Yo veo que algo como de lejos. No sé por qué sale así. Sí hay amor. Sí hay amor. Hay deseo, pasión y todo lo que tú digas. Viene en comunicación de esto. Pero hay las nubes. Sale como algo... Tal vez en este momento no te conviene. Yo pienso que tú deberías de esperar. Oíste. Deberías de esperar un poquito. Hay como situaciones que no están muy claras. Tú tienes que aclarar cosas primero. Y asegurarte que esto... Que él está de frente. Porque ahí es que yo veo como... El desbalance. Como que él te puede decir algo y después te puede salir con otra cosa. Ok. Asegúrate mame. Primero. No es que está mal. No te sale mal. Pero puede haber una situación aquí que te provoca un poco de lágrimas y situaciones de desesperación. Como de sentirte como asustada y con miedo. Lágrimas. Por situaciones ocultas de dolor que te van a hacer llorar. Luz, flor. Ok. Luz, flor. ¿Qué me puede decir? Un consejo tu tira. Vamos a ver. De lo que sea. ¿Qué viene para ti? ¿Las energías tuyas cómo van a estar? Luz, flor. Vamos a ver mi amor. ¿Qué viene para ti? Esas energías. Vienen cambios. Ay, viene una... Alguien ofrece algo. Un embarazo. Viene un triunfo total para ti en el amor, en el trabajo. Vas a estar como tomándote como un tiempo, un descanso y vas a estar como trabajando. Cuidado con cosas ocultas. Una persona como que te oculta algunas cosas. Puede ser relacionado al trabajo o algo con dinero. ¿Ok? Esas son las cartas. Si te viene un triunfo. Algo como que se te da. Viene alguna propuesta positiva para ti. Vamos a ver, mami. Algo, luz, flor. Vamos a ver, mi amor. Algo ahí que viene para ti. Vamos a ver las cartas. Hubo como una situación difícil, pero fluye. Algo de dinero fluye. Vienen noticias. Viene un corte después. Ten cuidado. Eso es lo que te digo. Tienes que tener un poquito de cuidado. También. En alguna comunicación o en algo. Tienes que mirar lo que tú vayas a firmar o lo que te están proponiendo. ¿Ok? Y asegurarte de que todo está bien. Que ahí, que está todo muy claro y está todo muy correcto. ¿Ok? Sí. Yo veo que si tienes nada más y te dan las cosas, se te abren los caminos. Pero hay situaciones que tienes que tener un poquito de cuidado. Siempre ir con cuidado. Siempre tengo que aconsejar eso. Aunque te salieron muy bonitas las cartas. Porque hay algo ahí, ahí, ahí que no está muy bien. Bueno. Aquí cumplí. Un beso. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Pues, basta. Yo. Yo.